Santiago de Chile. Un barrio llamado La Legua Emergencia lleva décadas siendo una espina clavada en el pie de la clase política chilena. El origen del barrio no puede ser más popular, fundado por mineros y campesinos empobrecidos en busca de una nueva vida. Tal vez de ahí venga su larga tradición de resistencia. Sin embargo, a día de hoy la zona está marcada por el crimen y el narcotráfico, y las armas que en el pasado se empuñaron contra la dictadura, hoy están en manos de criminales que solo hablan el lenguaje de la violencia. El corresponsal de RT, Mauricio Ampuero, se ha internado por las calles de La Legua Emergencia para conocer de primera mano cómo se vive en el barrio más peligroso de Chile. En la actualidad, la revolución de La Legua contra la dictadura de Pinochet ha sido reemplazada por las armas de la delincuencia, sin que el gobierno haya logrado controlarlo. Hoy, el barrio está marcado por el crimen, el narcotráfico y la pobreza. Es que hay una población, digamos, donde hay mucha droga, muchos carteles de droga, eso es. Muy peligroso, sí. Es lo único que sé, porque nunca he ido, no tengo idea de nadie que viva allá. Barrio La Legua, he oído, pero he estado seguramente, pero ya no me acuerdo por qué. Eso es lo que tengo entendido, que hay bastante, hay todo un tema, por eso hay un tema social detrás de ese tema narcotráfico, o, digamos, gente que protege a los narcotraficantes, porque son los que al final realmente ayudan a la población. Esa es la imagen que tengo. Una imagen que contrasta con el Chile moderno, y pese a ser considerado el barrio más peligroso del país, contrasta con el concepto de las favelas o barrios marginales de otros países. Ante los ojos de Latinoamérica, La Legua podría ser simplemente otro barrio empobrecido, pero no peligroso. Pero en Chile es una realidad discriminada, visualizada esporádicamente a través de los medios locales que insisten en solo uno de los problemas, la delincuencia. Sin embargo, La Legua es una compleja red social donde conviven delincuentes y policías, chicarios y trabajadores, narcotraficantes y niños. Por eso intentaremos adentrarnos en esta zona y conocer la realidad de los vecinos que deben convivir con la amenaza al tráfico de drogas y armas, la oposición policial y el estigma de la sociedad. Al investigar un poco sobre La Legua Emergencia, nuestra primera impresión es que se trata de un barrio plagado de delincuentes, narcotraficantes y sicarios. Y si eventualmente hubiese alguien ajeno al crimen, es sin duda cómplice o encubridor. Es la imagen que proyectan los medios chilenos. En cada reportaje se repite la misma frase. La primera vez, un periodista se adentra en sus arriesgadas calles. Pero, ¿es realmente tan peligroso este barrio? ¿Qué se esconde en sus calles, además de drogas y armas? Pero, por sobre todo, ¿por qué tras 17 años de intervención policial, de programas específicos del gobierno, allí la situación parece no haber cambiado? ¡Policía! La Policía de Investigaciones de Chile ha liderado numerosas intervenciones exitosas al interior de La Legua Emergencia. Han decomisado armamentos, drogas y detenido a varios líderes de esas bandas. Pero, emergen los hijos de ellos, los familiares directos y se tienen que posicionar. Y esto obviamente ha provocado una batalla entre ellos. En el último, la última vez, ha habido todos los fines de semana heridos. Esta por balas locas. También tenemos heridos por manipulación de armas. Dos jóvenes, uno de 15 años. También tenemos, la última semana, dos muertos. En La Legua Emergencia coexisten cuatro bandas de narcotraficantes enfrentadas entre sí. De noche son frecuentes las balaceras, pero también de día. A cualquier hora se disputan los grupos en medio de las casas. Por eso muchos vecinos han decidido huir. Las casas vacías son ocupadas por los narcos. Allí, tranzan sus mercancías. Incluso los traficantes llegan a pagar hasta 1.500 dólares por el arriendo de una de esas precarias viviendas. Tenemos antecedentes que las casas son caras. Tenemos antecedentes que se riendan a altos precios. Tenemos antecedentes que la gente, los líderes de estas bandas, no habitan en La Legua. Solamente llegan a cierta hora y trabajan en taxi, en Uber, se bajan en la cercanía, ingresan, trabajan, instalan su oficina de comercio de droga. Y terminado cierto horario, no dejan la droga donde mismo, en su oficina de trabajo, la esconden, la pondrán en distintos lugares, la están moviendo y posteriormente salen. A veces la policía debe realizar sus operativos de día. En medio de niños y mujeres, la acción se dificulta. Muchos de los vecinos incluso obstruyen el trabajo policial. Y así, los delincuentes ganan tiempo para huir. El hacinamiento geográfico que tiene esto hace proliferar, obviamente, cualquier tipo de conducta ilícita o delitos. Están tan aislados, están tan protegidos, además, por sus mismos familiares. Aquí tenemos clanes familiares. Este hacinamiento geográfico les permite a ellos delinquir sin ningún inconveniente. Pero este no es el único obstáculo. La urbanización del barrio ha dificultado el trabajo policial. Para acceder a la legua emergencia solo existe una calle principal. El resto son pequeños caminos, la mayoría de ellos sin salida, bloqueados por un muro. Los adolescentes del sector, a cambio de pequeñas sumas de dinero, custodian esos accesos e informan de la presencia de cualquier persona ajena al bar. Y la policía, obviamente, no es la excepción. Por eso ha debido acudir a innovadores mecanismos. Le llaman el caballo de Troya. Nos cuesta entrar, efectivamente, nos cuesta entrar. Pero ahí ha aumentado más nuestra creatividad desde el punto de vista histriónico, también, por decirlo de una forma de los policías. Hay un registro muy importante que se sentó precedente en el sector de la legua emergencia, que ingresamos con una caravana fúnebre. Ingresamos con una caravana fúnebre, con el cortejo, con flores, con todo un aparataje. Y eso, obviamente, vehículos pintados. No vehículos patrulleros, sino que vehículos pintados. Adiós, obviamente, adiós tío tanto y, obviamente, nos permitió llegar, inclusive, hasta el pasaje y lograr el objetivo. Con su cámara, Marcelo del Campo busca registrar distintos momentos de la legua. Ha reunido los datos, documentos, testimonios, con el objetivo de fomentar el desarrollo de programas sociales. Su meta es difundir una conciencia social por rescatar a la legua. Yo soy de acá. Soy de acá y es un lugar que está, cinematográficamente hablando, muy poco documentado. Hay trabajos, hay buenos trabajos, pero son poquísimos. Yo creo que hay documentales como tales, referidos a la legua, hay uno solo, sobre un personaje de la legua más que de la legua misma. Y hay fragmentos de la legua en otros documentales de autores importantes como Miguel Litín. Pero sigue siendo muy reducido el material. Entonces, yo, como decidí estudiar cine y pertenezco a este lugar, evidentemente quería, de manera genuina, retratarlo. Y espero no abandonar este territorio hasta, por lo menos, dejar una obra considerable sobre la legua. Sin embargo, su loable misión le ha llevado a estar en situaciones de riesgo. La legua es peligrosa, incluso para los leguinos, y aún más con una cámara. Yo estaba grabando una vez, y ni siquiera estaba grabando a los policías. Estaba grabando a los Paco. Estaba grabando a los Paco en Pedro Larcón, en la entrada de la emergencia. Y de repente llega un tipo en bicicleta y nos dispara. O no. Es complicado de grabar. Yo me imagino que era un drogadicto. O sea, por sus rasgos faciales se da cuenta uno que son drogadictos. Y yo me imagino que lo habrá mandado otro. Otro que vio en la cámara y se asustó. Y pese al riesgo que asume todo aquel que quiera grabar en la legua de emergencia, Marcelo es crítico del trabajo de muchos periodistas. Cree que los medios utilizan el problema delictivo de la legua para captar más audiencia. Y que no les importa que muchos vecinos como él, además de convivir con los narcotraficantes, sean tratados como los criminales. Por lo tanto, ¿dónde está el estigma? ¿Dónde está la realidad? La realidad está en la legua, no en los medios de prensa. Si tú quieres conocer la realidad, ven a la legua. ¿Y cuál es esa realidad a los ojos de un leguino? Esa realidad es compleja. Es compleja y es rica. Es como decíamos delante un universo. Hay muchas fuerzas conviviendo en la legua. Hay fuerzas que se oponen incluso. Que no tienen nada que ver una con la otra. Pero conviven esas fuerzas. No es solo una fuerza. No es que la legua sea un montón de pobladores narcos, no. Primero fueron los mineros, después los campesinos. Llegaron a Santiago tras la crisis del salitre y agraria, dando origen a lo que hoy es el barrio La Legua Vieja. Y en la década de 1950, el gobierno trasladó a más familias para dar una solución habitacional. Nacía La Legua Nueva. Poco más tarde, tras una inundación, el Estado asignó viviendas de emergencia para enfrentar la catástrofe. De ahí, el nombre de La Legua Emergencia. Pablo Álvarez es otro de los cronistas de La Legua, pero su lucha se centra en denunciar los abusos a los derechos humanos. Por eso se ha ganado la confianza de los vecinos, de todos, también de los delincuentes. Gracias a él, logramos entrar al sector más peligroso de La Legua Emergencia. El ser leguino y el plus que significa dentro del ambiente delictivo, esa faceta, es una de las características que en zonas como las que estamos caminando, resulta relevante, tanto por los signos de comunión, solidaridad, encuentro y empatía con los más necesitados, pero también por una especie de estatus que el mundo delictivo ha jerarquizado dentro de un ambiente que para otro es denostador, pero que no obstante eso, acá resuena como un signo de orgullo. Es lo que llaman la cultura del choro. Por la marginación y pobreza, estas personas se sienten en la necesidad de autovalorarse. Han creado una jerga propia, una forma de comportarse y un mecanismo de enfrentar al mundo que le ha llevado a adoptar distintas posiciones en la historia. Para el año 1973, se constituyeron como la primera oposición armada a la dictadura, que Pinochet nunca pudo detener, pese a todo su poderío armado y organizacional. Por la actualidad, en la que han validado el narcotráfico y su código criminal. La gente lucha por sobrevivir en condiciones de dignidad. Esa dignidad está carcomida, erosionada o pisoteada por las políticas de Estado, en términos concretos, por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, que a través de sus prácticas y relación con las personas, no han entrepidado en generar controles de identidad humillante y transgresivo en la vía pública, cargamento de droga, en el caso de algunas pobladoras y pobladores que lo han llevado a vivir en privados de libertad injustamente, allanamientos en casas que todos sabemos que se trata de personas comunes y corrientes, trabajadores que se ganan el pan de cada día con su esfuerzo. En el 2001, el Estado implementó un plan para combatir la delincuencia en el sector. En 17 años de intervención se han destinado más de 40 millones de dólares. Sus objetivos, mejorar el desarrollo urbano, social, productivo y por sobre todo acabar con la delincuencia. La presencia policial fomenta las lógicas de deshumanidad que el sistema ha reclusido bajo distintas formas. Y no solamente no funciona, como te comentaba, sino que ha aumentado la violencia. En ningún momento los objetivos propuestos por el plan de intervención del Estado de Chile a partir del 2001 se han cumplido. Al contrario, se ha reproducido la lógica sistémica de violencia. Ese mismo día ocurre un hecho histórico para la legua. Derriban el muro que se para al barrio y al resto de la ciudad. Una valla que ha servido de resguardo para los delincuentes, pero también de protección para los vecinos. Mandamos a los niños al colegio y desde ese momento empezaron a botar, a botar, a botar, a tirar y quedó la embarrada. Entonces, la primera vez que vinieron me iban a cortar lo que es la pieza, que es todo de madera eso. En su mayoría las construcciones son de materiales precarios. Extienden sus viviendas en terrenos públicos. Utilicen incluso cartones y desechos para cubrir paredes y techos. Tengo que tener dinero para poder arreglarle una pieza a los niños atrás, pero en esta distancia no los tengo, porque ellos lo hicieron así de repente. ¿Y los niños por qué están con ustedes? Porque la mamá era drogadista y me lo entregaron porque los niños andaban de un lado a otro. Todo ya está como para criarlos porque ellos no iban al colegio, ahora van al colegio. El chico que está acá, ahora mismo, tía, yo quiero irme para allá, para donde mi otra tía, porque mira, van a botar mi pieza. Los vecinos protestaron, se enfrentaron a la policía, pero el plan de la autoridad continuó. El gobierno prometió que el programa consideraba blindar con acero algunas de las viviendas, pero de la población vecina. ¿Usted se siente más segura con el muro? Sí, pues, me sentía segura, pero ya desde el momento que lo botaron ahí no me siento segura para nada porque yo le estoy mostrando el dormitorio a los niños. ¿De qué servía el muro? De todo lo que está pasando aquí en La Legua, porque aquí en La Legua, que los balazos y todos esos showbos, sin muro van a pasar muchas cosas. Imagínense, han llegado balazos en otros lados, imagínense aquí. A mí, yo como les digo, hasta el momento no sé si voy a dormir a la noche. Pero el miedo de los vecinos no es solo a las balas de los delincuentes. Pocos se atreven a hablar en cámara, pero fuera de ella se repite un discurso, el temor a la policía. La Legua Emergencia es un barrio que sufre, por un lado, de las balas por la noche, de las bandas enfrentadas. Pero al salir de este lugar se ven enfrentados a la sociedad, al estigma de todo un país. La justicia investiga varias denuncias por presuntos casos de abuso por parte de los agentes. Este vecino asegura que los carabineros agredieron a su hijo y a él, el caso aún sin dar. Este es su testimonio. Cuando llego acá afuera, veo a mi hijo que cuatro o cinco carabineros lo tienen de las manos. Y me dijeron, no, si tenemos que hallarlo. Y ahí me pescan a mí y carabineros pescan a uno. Y aquí, aquí mismo, me pescan aquí del cuello y me levantan para arriba. Y me tuvo como un segundo. Ya cuando me estaba ahogándome, me soltó. Nos empezaron a, ¿cómo se llama?, a insultarnos. A mi hijo le pegaron un combo. A mí me pegaban patas, las canillas. Y yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Le dije, date tranquilo, no le digáis nada, porque allá en la comisaría, por sí, los van a pegar. Pero yo nunca pensé que los iban a pegar tanto como los pegaron. La conclusión que yo saco, ¿por qué carabineros pueden actuar con tanta violencia? ¿Por qué a uno que es trabajador, que no anda metido en nada, actúan así? No sé si la justicia está para cuidarnos o para maltratarnos a nosotros. Las historias de violencia marcan las vidas de toda la legua. Los vecinos, estigmatizados, no hayan un trabajo mejor para salir de allí. Los policías se enfrentan a la violencia de los delincuentes y de algunos vecinos que, por temor o interés, dificultan su trabajo. Y los niños van a la escuela sin estudiar ni jugar, por la desesperanza de un futuro mejor. La legua emergencia no oculta su realidad. Nos bastó nuestra primera noche para confirmar que los tiroteos son frecuentes. Valas que mataron a dos miembros de las bandas rivales. En los días siguientes, el ambiente es tenso. Los delincuentes han estado drogándose todo ese tiempo. Las falas se gatillan a cada hora. Un escenario que impide nuestro trabajo. Los oficinos y activistas ya no quieren recibirnos. Es demasiado peligroso, nos dicen. Para ellos. Para nosotros. Pero, si no asumíamos el riesgo, nos quedaríamos con esa visión parcial. Ya estábamos inmersos en ese objetivo. En la legua, sí existen oportunidades. Sí es posible reír, jugar, desarrollarse en paz. Gracias a la iniciativa de voluntarios, la mayoría ajenos al barrio, enseñan teatro, pintura y hasta yoga a los niños. Pero, por sobre todo, les dan amor. Me mueve personalmente el amor al arte. Así como lo dicen. El afecto que uno recibe de los niños todos los sábados acá es muy gratificante. A mí me pagan ellos, con su cariño. Lo hacen con la convicción de sacar adelante a sus niños en riesgo social. Mostrarles que existe otro mundo en el que pueden ser felices y desarrollarse. Aunque, no siempre, estaría fácil. En la emergencia, los niños no salen a jugar a las calles. Por las balaceras. Hay niños que venían a los talleres de nosotros. Y una dirigente allá los traía, que eran como 10 niños. Los traía cada día sábado y a veces con balaceras y todo. Y teníamos que esperar a que pararan un poco para que se fueran a sus casas. Entonces, la infancia es muy distinta a la que uno ha vivido como persona. Pero incluso en los talleres es inevitable que los niños imiten el ambiente de sus barrios y hogares. Padres drogadictos, pequeños abusados y maltratados, familias desconstituidas o marcadas por la delincuencia. Por eso, sus profesores buscan darle valores con tolerancia para que superen esos problemas de conducta. ¿Por qué erías así? ¿Así como tigrís chorro? No, no, no es que sea chorro, sino que yo le sé uno a buscar. ¿De ese uno? No, no me lloro. Le sé uno a qué más. ¿Y cuando a veces pasa mayores? ¿Cuándo en verdad termináis molestando a alguien y pasa mayores? ¿Cómo lo termináis? Ah, no. Le pido disculpas. Le digo asombrón. ¿Y te consideras humilde o...? No, no humilde, no humilde. Sino que... Así, honesto, gracioso, no sé, con alta amistad. Hay familias que son las mamás solamente, que no está el papá. Tenía niños de la emergencia que tenían a los papás presos. Tenía como tres niñas que eran de la emergencia. Y las niñas igual venían a los talleres, entonces en el fondo ellos tenían como siete años y sabían que el papá estaba preso. Entonces la realidad de ellos es que son como niños adultos, como que se dan cuenta de todo. Fabián y Salvador son ejemplos de ello. Ambos tienen las mismas edades, pero visiones distintas. Mientras Fabián se desarrolla a través de la pintura, Salvador intenta hacerlo a través de mecanismos de defensa que, a simple vista, parecen hostiles. Pero ambos tienen sueños, obstaculizados, pero a la vez potenciados por el vivir en la lengua. No hay manera de salir mucho de este lugar. No sé si me explico, no. A ver. Hay mucho narcotraficante acá en la lengua. Entonces la gente, cualquier persona que tome, o que tome drogas, cocaína, pastabasa, marihuana, lo que haya, termina siendo adicta. Entonces es difícil salir de acá de la lengua en ese sentido. Es difícil subsistir. De hecho hay mucha gente acá en la lengua que todavía vive en la calle por eso. ¿Te causa curiosidad ese mundo? El mundo de la droga no me interesa. No me causa ni curiosidad ni nada. De hecho yo, mi meta en la vida es nunca tomar, ni fumar, ni nada de eso. Ahora hay que cumplirlo, pero... Fabián tiene otro objetivo. Salir adelante. Le encanta el arte y quiere ser ingeniero en computación. Sus dos pasiones a las que dedica todo su tiempo libre. Salvador, en cambio, guarda en secreto su amor por los animales. No va con su imagen de chico rebelde, pero quiere ser veterinario. Son los sueños que luchan por sobrevivir a la violencia delictual, el maltrato policial, el estigma social en el que está sumergido la lengua. Aspiraciones que todos compartieron alguna vez cuando niños, pero que por generaciones pocos han logrado. Pero existe un anhelo superior y que todos desean, pero que hasta ahora nadie ha conseguido. Romper con el círculo de la violencia. Para ello no es necesario abandonar la lengua, sino quedarse allí para luchar por ella. Soñando así, muy utópicamente a mí me gustaría que no solo mi trabajo, sino que el trabajo de todos lograra que la organización en la lengua volviera a ser una. Unificarla, unificarla, eso es lo que es como objetivo final. Es mi sueño que termine esta montonera de organización desorganizada. Que logremos todos apuntar hacia un objetivo común y volvamos a ser una sola lengua. Y aunque suene utópico, es un objetivo por el que debe luchar. Lleguinos, policías, autoridades, los medios, toda la sociedad. La legua está amenazada con su autodestrucción. Existe el plan de derribar las casas, nichos de los narcotraficantes. Y yo daría lugar a las inmobiliarias para edificar una nueva realidad. Podría ser la solución. Pero su historia no se puede derrumbar. Lo que se debe derribar son los muros, las barreras de la violencia, de la pobreza, de la estigmatización. Porque la delincuencia, como un virus sin antídoto, puede atacar en cualquier lugar. La solución no está matar al paciente. La respuesta para mantener una sociedad sana debe provenir de toda la comunidad. La solución no está matar al paciente.